Grabe su mensaje después del tono Dime dónde estás, te quiero amarte, te quiero amarte Dime dónde estás, te quiero amarte, te quiero amarte Dime dónde estás, te quiero amarte, te quiero amarte Dime dónde estás, te quiero amarte, te quiero amarte Dime dónde estás, te quiero amarte, te quiero amarte Me quisiera volverla a tenerte otra noche conmigo Pero el tiempo y la distancia son mis enemigos Yo tengo una llamada donde sea, mi alma me travisea Te desespero, permíteme que te vea, te lo juro Es por casualidad porque era verte Por nadar del mundo me permitiré perderte Llamo, contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte Tenerte al lado mío Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde estás? Que quiero amarte Que quiero amarte ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? Que quiero amarte Que quiero amarte No quiero que me dejas que tu me amas a mí Porque eres una magia que me alza mi herida Si tú eres para mí, si yo soy para ti Por favor, me encuentro a vivir Yo quiero saber si todavía tú me extrañas Si todavía piensas que en mis canciones cuando te baña Tu recuerdo nadie lo empaña Casero devuélveme una llamada por ti Y le llego a España Hola, contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte